Hola, ¿cómo están? Oigan, pues el día de hoy les traigo un video un poquito diferente. Fíjense que me operaron hace unos días, bueno, no sé cuándo vaya a salir este video, pero me operaron en junio, yo espero que este video salga en junio, y ahorita llevo, mañana cumplo una semana de que me operaron, fue una hernia umbilical, una hernia muy chiquita, pero que ya me empezaba a molestar cuando hacía ciertos esfuerzos o ciertos ejercicios, ya ven que yo hago pesas, entonces me empezaba a molestar y decidí operármela, fue la paroscopía, entonces no fue así como nada grave, sin embargo les quise grabar este video para que vean cómo fue mi recuperación en cuanto a la comida, ¿no? Entonces, este video que les voy a estar grabando, o bueno, que les grabé, es más o menos 3-4 días después de mi cirugía, espero que se den una idea, acuérdense que si ustedes tienen una cirugía, pues esto no va a suplir por ningún motivo su consulta médica, ni mucho menos, pero bueno, pensé que les podía interesar, entonces vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? Buenos días, oigan, pues miren, les voy a enseñar ahorita lo que voy a comer, estoy con una dieta bastante ligera, una dieta que me ayuda como a la movilidad intestinal, a que pueda tener una buena digestión, me hicieron una laparoscopía, entonces estoy todavía muy adolorida en el área abdominal, estuve comiendo muy, muy poquito los primeros días porque me dolía mucho, me sentía muy llena, como que me metí un aire para poder hacer todo el procedimiento, entonces estaba súper inflamada, y ahorita que ya estoy aquí en casa, ya salí del hospital, bueno, pues de todos modos tengo muchos alimentos que no puedo consumir, como tomate, jitomate, todos los derivados como salsas catsup, brócoli, crucíferas, lechuga, tampoco puedo consumir legumbres, entonces yo que no como carne es un poco complicado, pero en estos días sí voy a estar comiendo carne porque necesito proteína y no puedo consumir frijoles, garbanzos, lentejas, etc. Obviamente no puedo tomar alcohol, no puedo consumir tampoco café, que me cuesta mucho trabajo, chocolate, ningún irritante, pero bueno, aquí tengo el desayuno para que vean más o menos cómo voy a estar desayunando, y también tengo unos medicamentos que me dejaron, yo no soy muy amiga de los medicamentos, pero en estos casos sí hay que hacerle caso al doctor, entonces tengo este que es como, se llama pantosol, que es como tipo mioprazol, me parece, la verdad no estoy segura, ni siquiera lo he checado, y tengo este otro que es mi antibiótico, entonces este me lo voy a tomar una vez al día, y este otro dos veces al día, también me dejaron estos probióticos que se toman diluidos en agua, ayer ya me los empecé a tomar, esto es obviamente súper importante para restaurar toda la microbiota intestinal, y por el tema del antibiótico, acuérdense cuando tomamos antibiótico, nuestra microbiota intestinal se ve muy afectada, entonces esto sí, súper importante, lo que no me gusta es que tienen edulcorantes, y ya sabemos que los edulcorantes tampoco son tan buenos para la microbiota intestinal, pero bueno, me los estoy tomando, tengo por ahí un plantago, ahorita se los enseño, pero bueno, vamos primero a enseñarles el desayuno. Miren, tengo aquí este huevo, que tiene algo de vegetales, es como un omelette, este, un té, es muy importante, ahorita estoy tomando mucho, mucho té, obviamente un té que no me irrite, y papaya, que la papaya ayuda muchísimo a todo el tema de digestión, tiene algo que se llama papaina, entonces con un poquito de avena y unas nueces, me lo subieron por acá, entonces esta charolita es básicamente lo que voy a comer, y también voy a comer el plantago que les digo, que es para poder evacuar correctamente, ahí está. Entonces, bueno, pues ya en la mañana tomé yo mi tiroxina, me estoy tomando también muchísima agua, porque es importante estar como que ayudando al cuerpo a desechar todo, tenía también muchísima retención de líquidos al principio, en el hospital aquí me pusieron el suero, se ve, y esta mano acabó súper hinchada, de hecho todavía está un poco hinchada, entonces igual tomar mucha agua, mis pies todavía están un poco hinchados, me imagino que por todo el procedimiento, ¿no? Entonces mucha agua es lo que estoy tomando, y a veces es un poco incómodo, porque me tengo que levantar muchas veces como a orinar, y el levantarme de este impulso todavía hace que me duele la zona aquí de las heridas, ¿no? Pero bueno, entonces voy a desayunar, y al rato les enseño qué más está pasando, qué más hago, y lo que estoy comiendo. Les cuento que ahorita estoy caminando un poquito, tratando de no estar todo el día en la cama, obviamente estar en la cama todo el día es súper malo, yo me he dado cuenta que estar en la cama así como que te apaga, y es súper incómodo, y a partir de ahorita está haciendo muchísimo calor aquí en donde vivo, entonces no es recomendable, sin embargo ciertos movimientos como por ejemplo así incorporarme, me duele, o sea me tengo que apoyar así de la mano todavía, para poderme incorporar, porque toda esta área está pues como lastimada aún, ¿no? Entonces bueno, ahorita les digo, ya desayuné, todo el día estoy tomando también mucha agua, aparte como les digo, por el calor, pues también como para que todo mi sistema digestivo esté trabajando bien, no me vaya a estreñir, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ya les iré contando qué más hago durante el día. La verdad es que no estoy trabajando, ahorita es como súper tranquilo, después de una cirugía sí es importante pues cuidarnos, recuperarnos, no puedo hacer ejercicio, no puedo hacer muchas cosas, cargar cosas pesadas, entonces pues me toca ser muy paciente, me voy a poner a leer, me voy a poner a ver series, igual en la compu un rato, pero nada más. Oigan, pues miren, ya es la hora de la comida y tengo aquí un poco de pescado, les digo, yo no como carne, pero ahorita como no puedo consumir fuente de proteína vegetal proveniente de legumbres, pues tengo que consumir aunque sea pollo y pescado, entonces pescado, un poquito, nopales que también ayudan mucho como a la digestión, aquí los tengo, de hecho son comprados así nada más como hervidos, con un poco de cebolla y tengo aguacate. Realmente ahorita tampoco puedo comer lechuga porque inflama mucho, entonces sí podría comer como una ensalada vegetal es al vapor, pero solamente voy a comer este plato chiquito porque tampoco me quiero como llenar mucho. Ahora, esta medicina es un plantago que me dijo el doctor, es más bien como, pues aquí dicen, un medicamento herbolario que ayuda mucho a uno a regular otra vez todo, toda la digestión, entonces es como tipo, pues fibra, esta es efervescente, es como un refresco, entonces la verdad es que sabe súper rica, y que tiene de ingredientes, así que he visto los ingredientes que tiene, pero me parece que, bueno, nada más tiene plantago o bata, que es la hierba que ayuda a uno a poder ir al baño, y no dice nada de que tenga azúcar ni nada, sin embargo sí tiene un sabor como dulcecito, les digo, sabe como refresco. Entonces digo, la verdad es que a mí me está sirviendo, tengo este medicamento, bueno, esta cajita que tiene como 30 sobres, entonces supongo que me lo voy a tomar nada más un mes, y ya tampoco soy muy fan de estar así como que dependiendo de cosas extras, que no sean alimentos como para poder tener un sistema digestivo saludable, entonces les voy a enseñar cómo me lo preparo. Chequen, ya se empieza a ver así como refresco este efecto efervescente, y se lo tiene uno que tomar luego, luego, entonces ahí voy. Idealmente no lo debería de tomar como pegado con la comida, porque ahorita como que ya me llené de haber tomado esto, todavía me falta mi comida, ¿no? pero bueno, no me lo había tomado el día de hoy, normalmente lo hago en la mañana y hoy en la mañana se me olvidó, entonces aunque sea ahorita. Y bueno, ya voy a comer, nada más le voy a poner un poco más de agua, porque todo esto que se queda aquí pegado, pues también es fibra, también es parte de esta medicina, digo, no sé por qué lo estoy haciendo con un tenedor, debería de ser con una cuchara, pero ahí está. Y ahorita que estoy comiendo con ustedes, la verdad es que el olor a pescado me da mucho asco, o sea, igual y comerlo no tanto, pero olerlo ahorita que lo calenté, o sea, no, no me gusta, entonces tengo que tener mucho cuidado para que no me vaya a causar ningún malestar, pero es que eso pasa cuando uno deja de consumir carne, incluido pescado, pues cuando lo vuelvo a uno probar es como muy difícil, digo, yo nunca dejé de comer carne al 100, aunque sea esporádicamente de repente comí algo, justo para eso, para que mi cuerpo no se desacostumbrara y después cuando consumiera otra vez carne me enfermara del estómago o me diera mucho asco, entonces bueno, espero que sean solo pocos días y después otra vez pueda consumir mis legumbres, que son lo que realmente me gusta y es como yo normalmente consumo mi proteína. Y bueno, también es muy importante estar consumiendo fibra por medio de la fruta, entonces ahorita me voy a comer un chabacano de postre, tengo también gelatina, que esa la comí me parece que ayer en la noche, pero ahorita yo creo que una fruta no me caería mal. Les voy a enseñar unas gelatinas que he estado consumiendo, que me mandaron, son estas. La verdad es que no es tan mal, sin embargo, ahorita que estoy yo delicada, como todo el aparato digestivo, no me encanta porque tienen edulcorantes y ya sabemos que los edulcorantes no son lo mejor para la microbiota intestinal y ahorita yo que estoy como con antibióticos y todo, pues lo que necesito es apoyar mucho a mi microbiota intestinal. Y otra cosa que no me encanta de esta gelatina es que tiene los colorantes artificiales, digo, yo la verdad es que en condiciones normales sí la consumo, me gusta, se me hace una opción súper rápida que pone uno en el fuego un poquito de la gremetina, lo disuelves, lo pones en el molde y ya está tu gelatina. Perdón, es la efervescencia del plántago. Pero bueno, entonces ahorita que estoy así, la verdad es que no quiero abusar de esto, mejor grenetina tal cual natural y le pongo fruta o algo, lo hago yo gelatina casera, que de hecho ya tengo más recetas en el canal que les muestro eso, de cómo hacerlas. Si quieren más recetas de gelatinas de este tipo, déjenmelo abajo en los comentarios. Pero bueno, por lo pronto esto es lo que comí y los veo al ratito. Quizá ahorita me hago un té o algo también como para ayudar mucho al movimiento intestinal de mi cuerpo. Oigan, pues ahorita ya que es media tarde, me puse aquí a leer un rato, voy a ver una serie, estoy viendo una serie que se llama El baile de las luciernadas y me está gustando mucho, entonces voy a verla, relajarme. Estoy aquí en esta mecedora que también me ayuda mucho como a no sentir que estoy toda rígida así en la cama o en una silla, sino que me puedo mover un poco. Aquí está la ventana, entonces la brisita también como que siente súper bien porque ahorita está haciendo muchísimo calor. Y tengo aquí mi té. El té me lo estoy tomando en la tarde y me ayuda mucho también a estar hidratada. Entonces es un té de frutas, té de manzanilla también estoy tomando, un té negro ahorita no porque me puede irritar mucho, de igual modo no estoy tomando café. Entonces tengo aquí mi té que me tomo y también tengo una botellita de agua. Es importante, como les digo, estarnos hidratando todo el día, más ahorita lo necesito para que mi digestión esté súper súper bien. Estoy un poco ronca también porque fíjense que durante la cirugía como me metieron mucho aire necesitaban cerciorarse que respirara bien y pues me pusieron el famoso tubo este, la intubación. A pesar de que no me duele la garganta ni nada, sí como que me quedé un poco ronca. Supongo que todavía esta parte de mi cuerpo pues no está al cien, ¿no? Pero bueno, entonces los veo al ratito. Oigan, pues ya es la hora de la cena. En esta ocasión tengo aquí un caldo de pollo, tiene zanahoria, calabacitas, arroz y muy poquito pollo que es lo que voy a estar comiendo de proteína. La verdad es que no tengo mucha hambre pero sí necesito comer algo si no en la noche me va a dar hambre. Bueno, ahora vamos a tomarnos el probiótico que de hecho era de una hora a media hora antes de los alimentos entonces me equivoqué pero bueno, yo espero que por un día no pase nada. Son estos y vienen así en los sobrecitos como les digo. Entonces dice aquí en las instrucciones que en un cuarto de vaso de agua y nada más lo tengo que vertir lo voy a menear y me lo tomo. Entonces bueno, pues eso fue lo que estuve comiendo todavía estoy ahorita en reposo mañana tengo ya la consulta con mi médico para que me diga cómo voy mañana les digo se cumple ya una semana entonces ahorita estoy como caminando un poco en la caminadora todavía me canso mucho estoy así como que muy tranquila en casa pero bueno, entonces espero que ustedes hayan encontrado este video así como que de utilidad o que los haya entretenido un poquito yo les mando un beso y espero verlos muy pronto por aquí con más recetas y más consejos de nutrición.